Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca la Máquina de Pensar, son las 7.01, casi, casi en punto arrancamos. Hoy, amigos, vamos a tener un programa especial, ya los comenté ayer. Vamos a estrenar la segunda columna de la semana en la Máquina de Pensar. Vamos a estar hablando de la auténtica rocola, vamos a llamar a Chile para hablar con Patricio Hidalgo. Pero la idea es conversar a lo largo de este año sobre Luis Eduardo Aute, sobre las canciones, las pinturas, la música, el cine, el cine de animación, en fin, sobre la vida y obra de Luis Eduardo Aute. Pero vamos a arrancar primero la Máquina de Pensar, comienza con Javier Lasval, en control de misión, como lo va Javier, con Carolina Cuadro en la puesta a punto ahí, y comienza de esta manera. La Maravilla, La Maravilla de Mitos del Futuro es Ramiro Sanchis, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Me voy a olvidar. Siempre me olvido de todo lo que dice la presentación del segmento. No, pero yo la escuché ahora también y no me acordaba que decía La Maravilla, ¿no? Yo me acuerdo siempre del fondo musical que es Brian Ineo y Robert Fritt, pero no me acordaba lo de La Maravilla. Eso es más de ciencia ficción clásica que lo que estamos haciendo últimamente, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, pero quizás La Maravilla es el maravilloso columnista que tenemos, Ramiro Sanchis. Ah, también, también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no nos achiquemos nunca. Bueno, para hoy, ¿qué trajiste? ¿Qué nos trajiste? Bueno, hoy quería hablar de Distancia de Rescate, de Samantha Shuevlin, que es un libro que generalmente no se lo aborda tanto desde lo que podría ser el horror o en general lo fantástico. Quizá, o en primera instancia, porque su autora, Samantha, no estaba asociada, de algún modo, a ningún género. Pero si uno mira su obra en particular, sus cuentos, ¿no? Siempre va a encontrar algo que está ahí, en el límite entre lo que en algunas comunidades lectoras llamarían fantástico, en otras podrían llamarlo slipstream, yo incluso diría ciencia ficción, ¿por qué no? Por ejemplo, su última novela, que se llama Gentukis, es ciencia ficción, no hay mayor vuelta que darle. Sí, sí, se habló que era una especie de Black Mirror también. Eso, justo me sacaste las palabras de la boca, o sea, es ciencia ficción de ese tipo, en otras épocas se lo llamaba ciencia ficción blanda, a eso que es una ciencia ficción un poco centrada, no en las ciencias duras, sino quizá en las ciencias humanas, en la sociología, en la antropología. Y no tanto en el futuro, sino una cosa de anticipación próxima también. Sí, sí, esa cosa, que de algún modo, creo que ya hablamos de esto cuando hablamos de las constelaciones oscuras, de Paula Oloyzarac, está esta idea del neo-cyberpunk o cyberpunk, el neo-cyberpunk que tiene esta cosa de, puede ser mañana, pasado mañana, o a veces incluso como en las, quizá de las mejores novelas de la corriente, o las que inventan el subgénero, como las de William Gibson, en su, hasta la fecha última trilogía, que es la trilogía que empieza con una novela que se llama Mundo Espejo, en español, que es una suerte de sensación de que esto puede estar pasando mañana, pero también puede estar pasando hoy, pero aún así, se lee como ciencia ficción. Hay algo, como una especie de atmósfera, y de alguna manera yo creo que Distancia de Rescate, que debe ser el libro más celebrado, y justamente de Samantha Schwerling, sin duda podría también de esa manera entrar a una lectura desde el horror. Perdón, Distancia de Rescate no tiene nada que ver con el distanciamiento social, de la cuarentena, Bueno, no, de hecho, el título ya de algún modo, no digo que imponga, pero encamina mucho al lector hacia una lectura ya no tan de género, porque la novela puede tener mucho que ver, si la lees de esa manera, con los miedos que implica la paternidad o la maternidad, el terror de que le pase algo a tu hijo o tu hija, y esa distancia de rescate es como justamente la distancia a la que hay que estar para poder hacer algo y evitar un desastre, digamos. ¿Qué tan lejos podemos estar de nuestros hijos para sentirnos seguros? Y la novela, bueno, claramente plantea mucho esa temática. Sin embargo, si uno la lee desde quizá otro lado, hay dos grandes zonas que la acercan, o en mi opinión al menos la clavan claramente en el horror. Una es lo que se llama el changeling, que es un tópico del horror, que es la criatura cambiada, a tu bebé lo cambian por otro, otro ser, otra criatura. Que esto, en realidad, si bien no es el origen, sin duda es un origen folclórico esto, pero en el horror hay una gran tradición de este tipo de relatos, en el relato de horror del siglo XX post-lodecrastiano estadounidense, Stephen King, Clive Barker, la idea del changeling, o el cambiar, cambia, ¿no? En el río de la Plata también se ha trabajado, Mariana Enríquez, por ejemplo, tiene un cuento que tiene que ver con niños que desaparecen y retornan, pero cuando retornan ya de algún modo no son los mismos, sino que han sufrido alguna suerte de alteración, por decirlo así. En escala lo que pasa en distancia de rescate es tomar esa idea, de que uno puede creer que es su hijo, pero en realidad es otra entidad que lo ocupa, lo posee, y, bueno, no quiero adelantar, por supuesto, detalles de la trama, pero es un tópico. Perdón, pero en la película, bueno, y en la película, en la novela La Profecía, después se descubre que el niño que tienen, que es el hijo del diablo, en realidad fue cambiado por el bebé, descubren el cadáver del bebé, digamos, lo descubren a bien, ¿no? Hay muchas maneras de narrar el tópico, algunas más sobrenaturales que otras, pero en principio es esa idea, ¿no? Uno cree que está viendo a su hijo, pero en realidad es otra criatura. Y en distancia de rescate hay un claro tratamiento de eso, o sea, es parte del relato. Después hay otro asunto, que es quizá el que más me interesa a mí, que tiene que ver con lo que algunos críticos de, digamos, abordajes más contemporáneos del horror, llaman horror sintomático. El horror sintomático es una manera de referirse a cuentos o ficciones, en general, como el color que cayó del cielo, de Lovecraft. Donde el mal, digamos, el horror, no es estrictamente algo concreto como un monstruo. Uno puede pensar que el monstruo es, como digamos, el caso más, el ejemplo más concreto de horror, ¿no? O sea, Drácula está ahí, es una entidad que está en el espacio, es un individuo, tiene una historia, una personalidad, una agencia, un deseo, una voluntad, ¿no? Godzilla, pongamos, no es que haya 25.000 Godzillas todos iguales por ahí, es uno, ¿no? Ese es el monstruo en su sentido más concreto. Luego, ese horror se puede ir abstrayendo. Uno puede pensar, por ejemplo, que la horda de zombies, en las películas de tipo apocalipsis zombie, es uno más que en The Walking Dead, en algunas películas son más extremas, como Guerra Mundial Z, por ejemplo, donde uno ve que los zombies son como un enjambre de cuerpos, ¿no? Que como los insectos estos, como ciertas hormigas, ¿viste? Que hacen como puentes y avanzan, y en realidad uno piensa que no tienen una voluntad, no tienen un plan, no tienen un deseo. El monstruo más asesinado, por decirlo así, más humanizado, Drácula tiene un plan, tiene un móvil, ¿no? En cambio el zombie, ¿qué pretende? Nada, pretende replicarse, no hace otra cosa. Eso sería como un poco más abstracto, no importa matar un zombie, lo que cuenta son todos los zombies. Pero todavía se puede ir más, más hacia la abstracción, y ahí llegamos a esto que se llama el horror sintomático, donde el horror ya no está en algo concreto como un monstruo, sino que es una influencia perniciosa en un ambiente, en un espacio. En el caso del cuento de Lovecraft es clarísimo, porque sabemos que algo que tiene un origen en algún momento del tiempo, pero algo está como contaminando ese espacio. Entonces nosotros sentimos los efectos del horror, pero no el horror concreto. Vemos que el agua está contaminada, vemos que la vegetación crece de una manera deforme o mutante, ¿no? Otro ejemplo de horror sintomático es claramente aniquilación, que ya lo hablamos en este segmento, pero ahí también. O también ciertas ficciones de casas embrujadas, cuando las más ambiciosas, quizás estoy pensando por ejemplo en El Resplandor, que es un hotel embrujado, pero no queda claro que haya un móvil final, ¿entendés? O sea, en ciertas ficciones de casas embrujadas hay un espíritu que está ocasionando todos los desbarajustes y que una vez aplacado de alguna manera, eso se termina. Y esa manera de aplacarlo suele tener que ver con su historia. Había sido asesinado e invento, ¿no? Los huesos no tenían cristiana sepultura. O el culpable todavía estaba libre, entonces, bueno, el espíritu estaba... Sí, sí, o estaba sobre... Un cementerio indio. Entonces, en el momento en que eso es saneado, el horror se termina. El horror podrá no ser un horror corporal concreto, un monstruo específico que anda por ahí, sino una influencia perniciosa, pero tiene una historia especial, individual, si se quiere. Los grados más extremos de esto, como El Resplandor o El Color que cayó del cielo, tienen a un mínimo esa historia. En el caso del Resplandor, uno puede acumular todo lo que uno puede creer, y bueno, el hotel estaba justamente cerca de un cementerio, o se habían cometido crímenes, todo parece acumularse, y al final no hay una historia única de por qué es un lugar pernicioso. Sin duda, eso se presta a múltiples interpretaciones, y si algo ha disparado la imaginación de quienes quieren interpretar, es El Resplandor, ¿no? Tanto la novela como la película. En el caso de Distancia de Rescate, hay unos plantillos, donde hay una suerte de influencia negativa, una especie de mal, que al principio de la novela se le identifica con algo tóxico, químico, que tiene que ver con los agrotóxicos y todos estos pesticidas, pero poco a poco empieza a adquirir como una suerte de abstracción. Hay personajes que dicen que en realidad ese mal siempre estuvo ahí. y eso al final se vincula con otro tópico folk, que es el de los chamanes, digamos, que tienen sus maneras de combatir ese horror. Y esas maneras terminan a su vez vinculándose a ese otro tópico del changing, del que hablábamos más adelante. Perdón, pero en Distancia de Rescate aparecen chamanes? Hay una, ¿cómo decirlo? Una bruja. Ah, está, perfecto. Una curandera. Una curandera, sí, sí, sí. Es delicado, porque es una novela exquisita en lo formal. Bueno, Samantha Shevlin, si algo podemos decir con confianza de ella, es que es una maga de la técnica. Y en esta novela lo prueba. Es algo que no pasa por el tipo de lectura que estoy haciendo, porque estoy haciendo una lectura más sobre el horror, pero podemos hablar mucho de ciertos elementos formales en la escritura de Distancia de Rescate. No es el momento ahora ni el lugar, porque nos tenemos otros intereses. Claro. Pero bueno, a lo que voy es que está todo muy calculado, todo muy finamente calibrado, pero gran parte del argumento se apoya en estos dos tópicos o estas dos formas de pensar el horror, desde el tópico específico folclórico, por decirlo así, la figura recurrente del cambiado, o del cambiador, porque también... O del cambiazo. Sí, pero también hay algo más que no lo quiero revelar. pero perdón, yo no lo leí en la novela, pero el horror del cambiado o del cambiazo es básicamente que la madre, o el padre, pero básicamente es la madre, siente que no está cumpliendo con su deber de madre, con su instinto de madre. o sea, siente que por alguna razón no quiere o cuando está al lado se siente mal, en fin. Algo falla, ¿no? Sí, pero hay un remordimiento. Al principio se culpa a ella misma, digamos, porque no está ocupando el rol que debería... Se asume que hay una relación que habría que tener madre, hijo, padre, hijo, hija, etcétera, y claramente la trama presenta una forma corrupta de esa relación, rota. Perturbadora. Exacto, y al final se encuentra con una suerte de explicación, digo, ¿por qué esto era así? En este caso, la novela todo el tiempo mantiene como esos dos polos, está todo este asunto de los niños extraños, pero también la influencia perniciosa está en el ambiente. Y ambas cosas, o sea, la manera en que se terminan relacionando, claramente, en mi opinión al menos, ponen a esta novela en lo que venimos llamando el horror weird acá. Y es un horror weird que termina, a su vez, trabajando mucho por el lado de lo latinoamericano, en el sentido que se habla mucho del monocultivo, de la soja, de todo lo que implica ese abuso en esa agricultura extensiva, esa cosa del capital involucrado a la agricultura. Bueno, a ver, se podría hablar muchísimo de todo este tema de lo que algunos llaman antropoceno, que es esta especie de era geológica en la que estamos, donde el paisaje está intervenido por lo humano desde el principio. No nos olvidemos de que todo este uso de la tierra para plantíos es una especie de conversión de la naturaleza a fines humanos. Claro, claro. Y, perdón, solamente para dar una punta, en ese miedo o en ese error al cambiazo o a lo que esté en la naturaleza, en el fondo, como aparecen creo que en las buenas obras de horror, está el miedo al desequilibrio psíquico, si el narrador no está loco directamente, se cuestiona, si no está loco porque no está cumpliendo lo que debería ser. Lo maravilloso, una de las cosas maravillosas de Distancia de Rescate es que es muy breve, seguramente comenzó como un cuento largo, que fue luego convertido en novela corta, es una novela corta, pero eso hace que no haya lo que podríamos llamar un desarrollo completo, digamos, en el sentido de exhaustivo, sino que en muchos temas, si bien están presentes, se mantienen a un nivel muy lindo de sugerencia, donde el lector de algún modo completa la figura, no necesariamente por lo del cambiante que está muy claro, ni tampoco con lo de la influencia negativa hasta del ambiente, que también está muy claro, pero la manera en que eso se va combinando y las cosas que vos apuntaste recién, Pablo, todo eso, sin duda está presente y se va sumando, es que es una novela que uno la lee y de algún modo sale queriendo volverla a leer, porque siente que hay pistas, hay intencionalidades del lenguaje muy específicas que darían la pauta de algo que uno empezó a entrever y que podría volver a encontrar, entonces, es una experiencia de lectura muy rica, tiene también una pauta formal muy específica que uno de algún modo la aprende en las primeras páginas, no está narrada de un modo, por decirlo así, convencional, pero todo se va sumando, entonces, creo que de alguna manera como maquinaria productora de horror es de lo más interesante que se ha escrito últimamente en Latinoamérica. Lo que pasa es que no se tiende a leer así, no tiende a ser presentada como una novela de horror, si bien tiene todo lo que tiene que tener una novela de horror en un sentido simple del término, o sea, tiene estos tópicos, tiene estos tratamientos, tiene estas ideas, de algún modo son ideas de un horror contemporáneo, no es un horror y es folclórico también, yo supongo, digamos, o antropológico porque en general es la madre, la madre que ha parido hace poco y todos sabemos los desequilibrios hormonales que tienen, entonces, Polansky lo hizo con el bebé de Rosmarie y con otros más porque donde el personaje no sabe si es ella que está mal, si son sus hormonas, si son no sé qué, o sea, esa distorsión de la percepción, esa crisis sobre todo emocional cuando uno no está a la altura de lo que quiere. la novela es muy tensa de leer porque en algún momento tiene que ver con algo le pasa al hijo de la protagonista y a la hija de la protagonista y hay que hacer algo al respecto, eso que le pasa termina expandiéndose tanto como en términos de causa u origen que es ahí donde entra en juego esto que te decía de la influencia negativa lo que llamamos horror sintomático pero a la vez la consecuencia que va para ese lado que te decía del cambiante del cambiador del changeling también es algo como que escapa por supuesto del control estamos hablando de que para curar a la hija es necesario apelar a estas sabidurías chamánicas que no vienen gratis eso es otro tópico nunca es tan fácil nunca nunca el exorcista es un ejemplo paradigmático también la niña es salvada pero a costa de la vida del exorcista de los dos exorcistas siempre hay un precio a pagar entonces en este caso también está muy bien manejado por eso por eso es muy curioso como no se la suele pensar en estos términos pero es una deuda que da cuenta yo creo que incluso está mucho mejor que Kentucky Kentucky leída en la ciencia ficción de algún modo parece insuficiente mi sensación siempre fue que un escritor más versado en el género hubiese hecho otra cosa con esa idea lo hubiese llevado a otros lugares lo hubiese extrapolado más desarrollado más pero en cambio en distancia de rescate no se siente eso se siente que está todo trabajado hasta donde daba el tema entonces es muy curioso que no se la lea así lo vendiste muy bien me entraron ganas realmente de leer distancia de rescate sobre todo que es una novela corta y sobre todo que tiene esa fluidez esa ajuste entre forma y fondo dale la recompra la recomiendo muy bien bueno Ramiro Sanchís distancia de rescate la novela corta que estaba comentando aquí en Mitos del Futuro de Samantha Shuevlin te mando un abrazo un abrazo para vos como dijimos vamos a comenzar hoy en la máquina de pensar la auténtica rockola estamos llamando del otro lado de la línea ya en Chile en Santiago de Chile está Patricio Hidalgo para empezar esta columna que lo va a tener como conductor y en el que vamos a estar hablando durante todo el año de esta persona que está este gran artista que está cantando esta canción emblemática que se llama Al Alba Pato ¿cómo andás? ¿andás bien? querido Pablo que gusto escucharte estoy bien como se puede estar bien en estas condiciones mundiales pero muy contento de este viaje que vamos a empezar vamos a detenernos en canciones de un tipo que se resistía mucho a las definiciones y a las clasificaciones biográficas y éticamente ¿no? alguien Luis Eduardo Aute que realmente es un cliché un lugar común decir que era un artista renacentista que ninguna disciplina la fue ajena prácticamente alguien con una inmensa curiosidad en todo tipo de arte pero que fue más conocido tuvo más éxito masivo como cantautor como músico aunque él decía que no era músico como letrista en fin como poeta nada arrancamos si Luis Eduardo Aute como decías tú apodado Luis Leonardo Aute por sus amigos en su época por la cantidad de cosas que hacía como tú bien señalas es inclasificable por la cantidad de intereses que tiene va a permanecer como cantante en nuestra memoria uno diría beneficio de inventario por ahora ha pasado poco más de un mes de su muerte estadios cantaron sus canciones discos se publicaron en varias partes pero también tuvo una respetable carrera como pintor como director de cine como dibujante como escultor también la cantidad de idiomas que hablaba por cuestiones biográficas y geográficas que vamos a conversar hablaba fluidamente español inglés catalán francés italiano tagalo es un tipo donde cabían todas las definiciones y por tanto contradicciones posibles pero es a través de la música a través de las canciones que por ejemplo parte de su poesía llegó a distintos continentes como el nuestro si es alguien que digamos arrancó bueno primero nación manila este de padre catalán padre español y la madre era filipina pero hija de españoles también manila fue una colonia española que bueno cuando se en fines del siglo XIX se independiza junto con Cuba ¿no? Cuba también era una colonia española y bueno ahí interviene Estados Unidos y quedan bajo la égira de Estados Unidos tanto Cuba como Filipinas y de ahí está lo que decías vos digamos él se cría hasta los 11 años ahí y este y habla inglés digamos su lengua materna prácticamente era el español que se hablaba en Filipinas el inglés y el tagalo si tiene algunas cosas interesantes de eso apuesto que el inglés tiene una canción que le dedica a Sharon Stone y con el interés de que ella la escuchara se tenía fe el hombre la canta en inglés y canta en inglés de una manera que no habla como español hablando inglés por eso cuando mete palabras en inglés las canciones no desentonan ¿no? su padre vivía él nació digamos allá porque trabajaba en una compañía de tabaco por lo tanto el tabaco acompañó toda su vida a Aute literalmente desde que nació y luego el amor por la periferia porque Cuba también aparece en la vida de Luis Ardo Aute con mucha intensidad y por lo tanto todas esas señas identitarias de nacimiento van de alguna forma reflejándose el idioma la periferia el tabaco tantas cosas que podríamos decir de esa primera etapa pero por sobre todo el hecho de que llega a España a la España franquista con una edad y con un bagaje que no vive la crueldad de la pobreza de la primera posguida civil española y no vive la crueldad de las primeras matanzas de la dictadura y por lo tanto su ingreso a la sociedad española es distinto que el que vive eso desde el comienzo yo creo que que eso marca como en la libertad creativa que tiene Aute que es imposible de lograr si uno nace en España sin duda no por lo menos no llega a la España digamos está esa primera década que ya sabemos que es fundamental en la vida de todos nosotros los primeros 10 años y no llega a esa España digo llega a esa España cerrada del nacionalcatolicismo del franquismo donde realmente se había aplastado al otro bando al bando republicano y bueno llega desde el punto de vista cultural eso estaba muy cerrado pero él ya venía con un bagaje ya venía pintando por ejemplo ya había hace su primera exposición muy temprano entonces eso le da le da otra visión ¿no? otra visión otro mundo totalmente puede beber de más fuentes hay cosas que son imposibles si hubieran nacido en España me atrevo especular entre otras cosas porque ningún otro lo hizo y hay contemporáneos de él con un talento igual o similar por ejemplo su mezcla de catolicismo y erotismo es algo que no se podía lograr en la España franquista sin lugar a dudas y también su precocidad antes de los 18 ya ha hecho canciones ha expuesto individualmente pintura ha hecho un guión de cine a los 20 y poco ya se decepciona por primera vez de la música esa velocidad en la creación era muy difícil de lograr en la España franquista aunque también lo tira para abajo de alguna manera por ejemplo tiene que hacer el servicio militar en 1965 los 22 años es difícil imaginarse a usted en el servicio militar pero lo hace tiene un jefe militar que le permite dibujar y de alguna manera se mantiene creando pero en ese contexto es el que nace una obra como la de él entonces uno dice claro esta ausencia de España en su formación le permite tener esta libertad pero sin lugar a dudas llega a España y por eso una canción como Al Alba tiene el peso que tiene de todas formas primero lo de la mil y lo del servicio militar no lo tenía tan claro habría que ver dónde la hizo el servicio militar pero lo que yo me refería digamos es en esa cerrazón porque toda cultura ya lo sabemos incluso todos aquellos que hemos vivido dictaduras que es la restricción empobrece empobrece la cultura crece y los artistas crecen en la medida que haya diversidad y multiplicidad y mucha comunicación en el caso de él la tuvo y ya tenía una familia digamos que permitía un poco eso y por ejemplo pensando en Jamón de Serrat o en otros cantantes cantautores no la tenían necesariamente porque eran más bien producto de ese momento tremendo que tenía España y en el caso de él sí lo tenía y una de las cosas que Serrat el propio Serrat lo vi en una entrevista diciendo lo que le decimos todos a Luis Eduardo es que no haga tanta cosa que se dedique que no se vaya digamos del redil de los cantautores ¿no? Sí, claro una fuente o sea admiradores de Out eran por sobre todo los otros cantantes era también un cantante de cantantes en ese sentido hay un recital de Sabina en el 86 cuando Sabina era una especie como de yo te digo yo de máxima estrella española en que presenta a alguna gente y presenta a Out en primer lugar Out le dedica una canción pero la descripción que hace Sabina de Out es la de un aprendiz hablando de un maestro digamos diciendo que no es común que una persona haga todas estas cosas pero que además uno espera que la naturaleza tenga cierto sentido de justicia y que una persona que tiene talento para tantas cosas sea un tipo feo y completamente tímido pero además un tipo alto precioso de pinta y con un desplante y que eso termina de molestarlo el caso de Serrat misma cosa por ejemplo cuenta la leyenda que hay una pequeña separación entre Sabina y Out porque Sabina le muestra y nos dieron las 10 a Serrat y a Out o sea los dos quien más respetaba y a Out no le compra mucho la canción al principio y se supone que eso le llegó a molestar al ego del otro cantautor la pasta de la voz el til del tono de la voz de Out que es precioso en términos de melodioso en términos de voz yo diría que Out es muy superior a otros cantautores pero se dedicaba a tantas cosas que tiene baches en la bibliografía musical que en todo caso registra publicaciones de discos por 40 años también hay que ver ahí Serrat o otros que se dedicaron a la música exclusivamente si son capaces de sostener una carrera de 40 años de publicaciones musicales nuevamente con reversiones con un montón de cosas y con himnos que no tiene nada que envidiarle a Mediterráneo de Serrat digamos hay 8 o 10 canciones de Out que están en la memoria colectiva de España a ese nivel lo que pasa es que hizo tantas otras cosas que se nos pierden el camino hay otros ejemplos de artistas de ese tipo pero no por tantos años por ejemplo Víctor Jara tenía una cantidad de preocupaciones diferentes pero bueno además que su vida fue tronchada antes no destacó en todos al mismo tiempo o Violeta Violeta Parra bueno digamos tuvo su parte de arte visual también en las arpilleras y en los bordados también claro hay artistas de ese tipo pero yo diría que pocos con el nivel de profundidad y de libertad porque tampoco era un tipo que nosotros no lo conocimos tangencialmente pero que uno dijera que anduviera torturado por la creación o por la obra más bien parecía gozar la vida digamos se parecen eso los referentes chilenos los pongo porque es mi lado del río pero puedo tener otro Raúl Ruiz por ejemplo que tenía una fecundidad hizo 114 películas de la vida y uno se imaginaba un tipo desesperado trabajando 20 horas al día y no esto era como parte de su experiencia vital o de lo que se llamaba antes la vida poética y Raúl Ruiz en ese caso de ese cineasta yo le vendría bien para compararlo a Aute en este sentido también los dos tenían como una especie de francofilia eran muy afrancesados muy franceses y en el caso de Aute yo me acuerdo una vez haber oído a Lou Reed ¿no? a Lou Reed diciendo que él estaba en Estados Unidos en el rock y cuando descubrió a los poetas simbolistas franceses dijo bueno este va a ser mi territorio yo voy a hacer rock acá nadie se mete en este terreno porque vio que nadie se metía en eso entonces se dedicó voy a hacer como Lotremont como Rambo en fin con Berlín todos esos usarlo para el rock yo no digo que haya hecho exactamente lo mismo Aute pero una de las cosas que hay en todas sus canciones o en muchas canciones ese vínculo con la poesía con la poesía simbolista con un montón de poesías con escritores con pintores entonces se dio lujo si se quiere y eso es algo que asombraba a sus amigos está Rosa León en el documental Autorretrato diciendo que no entendían cómo Autor podía hacer una canción hermética que no se sabía qué carajo exactamente quería decir y fuera prendiera a la gente o sea la gente lo tuviera por ejemplo a la Alba por ejemplo a la Alba y varias otras lo cierto es que respecto a su influencia francesa también la biografía y la geografía tienen algo que decir porque él pasa una temporada en París Larga que coincide con el mayo francés entonces por lo tanto ahí hay una influencia que es de por vida y también una influencia en la poesía como tú dices en el surrealismo y en la poesía erótica sobre todo hay allí una fuente de la que él bebió así como uno podría decir que los poetas que él bebe están en sus discos que Sabina se parece más a Quevedo por decirlo más rápida que otro en el caso de Aute la poesía francesa está muy presente y de ahí toma estos elementos sobre lo críptico de las canciones las referencias culturales no solamente son crípticas y herméticas sino que son muy libres o sea puede nombrar a Sharon Stone como nombra a Peter Gable como nombra a Paul Eloard como nombra a Santo Dicépolo a Onetti a Onetti a Onetti lo nombra dos veces en dos canciones algo que no es habitual dirían los cantautores uruguayos y en español es impresionante tiene esa capacidad también de él lo decía varias veces lo entrevisté y decía que él intentaba hacer una canción si esa canción no salía se ponía a hacer un poema si ese poema no salía intentaba pintarlo y si no pintaba y volvía una y otra vez en una charla él me dijo en una charla que tuvimos digamos pude hablar con él tres o cuatro veces me dijo que para él los tres que le habían sido digamos definitorios digamos influencias definitivas una lo que decís vos es que él fue a Francia y descubrió o pudo ver a Jacques Brel ¿no? el otro es Bob Dylan que él dice que cuando vio a Bob Dylan se descubrió que con con la poesía con la con la gran este el lirismo de las canciones y él dijo y dos o tres acordes se puede hacer una canción ¿no? y el tercero el tercero este es John Lennon bueno John Lennon tiene una canción dedicada que es bellísima ¿no? sí sí y también a punto de eso de los dos o tres acordes estoy seguro que no lo decía peyorativamente ¿no? ¿en qué sentido? por ejemplo como toca la guitarra Aute muestra que no quiere ser un virtuoso de la guitarra ¿no? no busca posiciones rebuscadas ni mucho menos sino que busca cierta armonía y cierta tranquilidad y claro la influencia de la poesía en Aute es todavía más amplia cuando uno lee su poesía uno ve por ejemplo de inmediato a Nicanor Parra y él lo dice en más de una oportunidad lo que quiere decir antipoesía y lo que quiere decir por ejemplo habla común o habla coloquial o humor dentro de la poesía la poesía española es mucho más seria o severa que la sudamericana y que la chilena en particular y en la poesía de Aute hay humor quizás hay más humor incluso en su poesía que en su música de buenas a primeras Es cierto hay una beta también muy importante de su poesía política de posicionamientos políticos y lo otro que te quería decir con respecto a que él vino de Filipinas y que llega a España con el nacionalcatolicismo es que bueno todos han sido marcados por la iglesia católica o por el cristianismo pero de ese tipo de cristianismo franquista y Aute tuvo la capacidad increíble de tomar ese imaginario cristiano que es impresionante ese imaginario bíblico y manipularlo para convertirlo en erotismo o sea vincular Eros y Dios la Biblia y lo erótico y también Eros y Tánatos Exactamente porque el catolicismo de Aute de alguna manera es previo al concilio de Trento por llamarlo así es un catolicismo mucho más estricto pero eso mismo lo hace una greda mejor para el arte me explico por ejemplo la literatura o la poesía de la iglesia comprometida chilena la iglesia post concilio Vaticano II la iglesia comprometida socialmente tiene toda una carga moral que no es sexual pero si por ejemplo es política que le impone al cantautor una serie de obligaciones una serie de lugares en el mundo en cambio esto otro por ejemplo si uno toma el cantar de los cantares de la Biblia y lo lee es un poema erótico pero para eso tienes que estar muy desprejuiciado de aquello que estás leyendo y eso te lo da esta iglesia tan lejana como cierta fascinación que tienen otros españoles por las imágenes religiosas las vírgenes qué sé yo este tipo de decorados de iglesia que lo toman independiente de su tradición y claro tienen una belleza yo creo que es el cristianismo que le permite a Aute un nuevo comienzo y luego claro ese tipo de cantautores que digamos le dan una vuelta a la canción de amor porque la canción de amor hasta Aute me atrevería a decir o por lo menos de los contemporáneos Aute tenía que ver con el varón sentimental el varón despechado el varón sufriente el varón cortejador el varón que glorificaba la escena sexual este otro Aute por ejemplo era muy feminista en sus letras en el sentido de que el sexo era a dos digamos si si muy sensual y muy sexual Jorge Drexler dice en un momento que increíblemente Aute Luis Eduardo Aute es muy francés en ese sentido yo lo veo se atreve a hacer una canción a la masturbación pero después también se atreve a hacer una canción al sexo oral ¿no? este es impresionante Patricio te voy a pedir para hacer una pausa y a la vuelta si te parece vamos a no sé si te parece encargar la canción con que arranca esta columna la auténtica rockola que va a ser al alba ¿te parece? me parece una maravilla si me das tres segundos antes a producto de canciones de sexuales que uno no puede creer lo que está escuchando pero con una armonía maravillosa recomendaría Mojándolo Todo claro Mojándolo Todo el título ahorra mayores explicaciones y es un maravilla vamos a hablar del alba pero ya que cerraste con eso recomiendo eso también Mojándolo Todo o capaz que lo podemos analizar en otro momento porque es una canción que incluso la introducción que él le hacía era específicamente para que supieran que estaba hablando de sexo oral femenino si te dijera amor mío que te amo a la madrugada no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña presiento que tras la noche vendrá la noche más larga quiero que no me abandones amor mío al alba 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 los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas como en las últimas flores como en las últimas flores parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada presiento que presiento que tras la noche tras la noche vendrá la noche más larga quiero que no me abandones amor mío al alba 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 no te destroza amor mío esta silenciosa danza maldito baile de muertos pólvora de la mañana pólvora de la mañana precierto que tras la noche vendrá la noche más larga quiero que no me abandones ay amor mío al alba 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 al 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 al alba bueno seguimos en la máquina de pensar en la auténtica rockola con Patricio Hidalgo y después de escuchar esto no sé si podemos hablar si ocupar la voz para hablar suena tan vulgar después de lo que Aute hace con la voz recordemos que estamos hablando de un cantante que no se consideró cantante no y tampoco se consideraba músico no se decía como que rasgaba no bueno de esta versión podemos decir que en general Aute conforme fue envejeciendo la fue cantando a capela es cuestión que es más difícil y que en general cerraba los conciertos con la canción conciertos que eran muy extensos por lo general por tanto la la energía de su timbre de voz llama mucho la atención también solía tener una dedicatoria para esta canción en que decía todos los que vivieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta eso se lo escuché yo al menos dos de los tres recitales que lo escuché de una canción que nace de un malentendido que podemos contar ahora ¿no? de un malentendido maravilloso es un malentendido maravilloso que le agrega poesía a una canción que como dijo Rosa León es muy hermética muy eclíptica claro una canción en que Aute estaba pensando en una canción contra la pena de muerte en general tiene una discusión en todos los países occidentales pero en España en esa época en el contexto de una dictadura más aún no quedó satisfecho con los resultados y empezó a añadirle esta cuota de canción de amor pero una canción de amor terrible y cuando la toma Rosa León se juega el pellejo dedicándola a los fusilados de la dictadura de Franco y poco después de que ella la canta ocurren en septiembre de 75 los últimos fusilamientos de la dictadura de Franco por lo tanto esa canción queda para siempre así escapa probablemente de la censura porque fue publicada un poco antes hace un camino muy parecido a la canción Tabracer la noche de Cabrera que al parecer tampoco parece ser una canción de dictadura sin embargo Tabracer la noche en un abrazo de despedidas de mi vida bueno empieza a tomar ese ritmo lo que comprueba que las canciones son de los auditores de quienes las escuchan y ahí terminan de completarse igual que la poesía en el auditor o en el lector en este caso también una de las cosas que aparece que es muy muy íntima la combinación siempre en el caso de Aute así el erotismo y el amor también puede ser el amor y la política o puede ser el amor y la historia como pasa con alguien que era muy afín a él o muy amigo que es Silvio Rodríguez también cuando parece que están hablando de política están hablando de amor y viceversa y en el caso de Al Alba lo que cuenta Rosa León es que bueno que ella es cantautora por Luis Eduardo Aute que la empujó prácticamente la sacó literalmente dijo vos tenés que cantar cantás bárbaro y le dio esa canción y bueno después a ella se le ocurrió este dedicársela a los últimos fusilados cinco fusilados que ocurrieron apenas dos meses antes de que se muriera Franco el franquismo duró casi duró 39 años el franquismo de España y empezó fusilando gente increíblemente Franco a los ochenta y pico años se fue fusilando gente fusilando estos cinco estos cinco que hubo una gran movida y entonces Al Alba se convirtió en una canción emblemática de Aute y lo que es raro Patricio no sé si te parece es que la haya estrenado y que la haya bueno que la haya cantado Rosa León Sí, bueno digamos que lo de Aute como compositor y no como cantante fue una cuestión que él buscó y abrazó toda su vida lo que pasa es que no lo dejaron las circunstancias pero su primera gran canción la canta Maciel ¿no es cierto? Rosas en el mar que es una canción salsa por lo demás y que dice la leyenda que a esa canción lo respondió Paul McCartney con Let it be ¿no? Bueno, sí, sí él me dijo él me dijo el propio Aute me dijo que bueno que había mencionado parecer que Paul McCartney a Rosas en el mar porque se hizo muy famosa no solo en España sino en Estados Unidos entró entre los Sí, no, puede ser de hecho un par de datos de eso hay un capítulo de Los Simpsons en que canta Rosas en el mar un chiste Homero Simpsons está en la cultura estadounidense seguro y claro los Beatles tienen esas cosas infinitas de hecho esta semana en Chile se recordó que uno de los discos de John Lennon aparece con un dibujo de John Lennon y ese dibujo de John Lennon lo hizo cuando chico a los 11 años cuando se salió campeón y está dibujando el gol de un chileno así que los Beatles dan para todo pero si es verdad que él componía canciones para otros para otras sobre todo y en ese sentido esa canción no estaba destinada a que la cantara él él la canta algunos años después incluso un gran tímido un gran tímido porque cuando tiene éxito en Estados Unidos Maciel vienen todos a presionarlo aunque él hizo un par de discos pero se negaba a dar recitales de hecho pasó muchos años antes de animarse a dar recitales y comenzó en boliches muy chiquititos para tratar de vencer esa timidez era muy crítico de la escena el cantante la escena del recital tiene una canción muy satírica respecto a eso digamos a la figura del cantautor en eso se parece a otro cantante que era más bien de nuestra primera rockola porque esto es una comunidad que se interrumpió un par de años y volvimos como que hubiéramos terminado en el punto anterior Perales por ejemplo Perales hacía canciones y no quería cantar y hasta el final no le gustaba mucho cantar las circunstancias lo fueron obligando en este caso es una canción que puede ser leída perfectamente como un poema con palabras que son muy poco de canciones y no sé cuántas canciones hablan de las cloacas de los buitres de los muertos de la amenaza de la noche larga es una canción con una carga con la pólvora el baile de los muertos es una canción que está plagada de palabras muy tremendas la guadaña conozco pocas canciones con una carga verbal de este nivel parece como ya lo hemos nombrado antes más puento en ética que canción sí bueno sí hay una agresividad pero también en esa historia de amor no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña siempre hay un par de versos en Náute que son maravillosos y como tú dices también vinculado al amor siempre está el amor detrás y estas canciones de dictaduras que los propios auditorios los propios ciudadanos hacen canción protesta sin que sea canción protesta un clásico en tantas partes en Chile cantamos alguna vez en la rocola anterior una sí que era una canción que decía en todas las esquinas viva la libertad pero que no tenía y que sin embargo terminó siendo un himno ¿no es cierto? en el caso uruguayo también y esta se extiende dentro de esas canciones pero con una solemnidad yo cuando estuve con Náute fue antes de un recital ¿no? sí me acuerdo y cuando yo estaba conversando con él era una persona de edad una persona muy amable muy llana tomándose un vino con bastante sentido del humor y terminamos de conversar 25 segundos antes de que empecé a recitar yo me fui a sentar a la butaca y en el momento que entra a Náute al escenario ya es Náute ya no es el tipo con el que estaba conversando o sea y con esta canción pasa eso nadie podría haber estado mirando el celular mientras estaba cantando eso o diciendo algo ahí volvemos a la misa a la misa antes del concilio vaticano ¿no? hay un detalle y un poco para terminar ya nos quedan nada nos queda un minuto es que en esta canción y en casi toda la obra de Aute está el tema de Dios y el diablo Eros y Tánatos la muerte y el amor él dice en un momento Dios se retrata contra Satanás él dice no existe la luz si no hay sombra y viceversa entonces eso es constante esa dialéctica es constante siempre siempre hasta la última canción sí y es una canción que no es de sus primeras canciones ¿no? porque las primeras composiciones de Aute son de los 60 luego tiene una segunda época de grandes composiciones 80, 90 esta es de mediados de los 70 por lo tanto yo diría que está en una madurez artística y en una madurez vital hablemos de los 30 a los 40 años que es bastante irrepetible ¿no? por ejemplo sus últimos discos son mucho más nostálgicos reflexivos qué sé yo más intelectuales más intelectuales Patricio Hidalgo te tengo que dejar pero vamos a decirle a los amigos de La Máquina de Pensar que el jueves vas a volver con la auténtica rockola y vamos a seguir hablando de Luis Eduardo Aute ¿te parece? así es una última cosita ¿no? cuando hablaste de Silvio Rodríguez tienen un disco de esta experiencia de cantar juntos que es una maravilla mano a mano y que también lo recomendamos ¿no? muy recomendable amigos te mando un abrazo amigos se terminó La Máquina de Pensar mañana seguimos aquí vamos a hablar con la poeta Lilian Toledo y vamos a tener El Vuelo del Cuervo Wilmar Humpierres va a hablar de una serie belga que se llama The Duck que es extraordinaria esto es todo amigos que lo pasen muy bien